Se le continuamos saludazos por ahí para Gerardo Castillo también pues aprovechamos Para mandarles un saludo con todo gusto pues de parte del grupo Afición Y esto es Sargento de Guerra Dice Andábamos celebrando porque ganamos terreno Amanecimos pisteando con la banda y un orteño Como siempre con bucana y algo que nos quita el sueño Cuando íbamos a tener eso íbamos en caravana Nos pararon los soldados y yo ni cuenta me daba Nos revisaron las trocas y ya sabrán lo que encontraron Rápido dije mi clave, platicamos un buen rato Cuando se sentó Sargento preguntando por mis datos Cuando leí la respuesta se sorprendió que el muchacho Me da gusto el conocerlo para mi es un gran honor Y desde este momento cuente con un servidor El sujecito de guerra con nosotros se marchó Miren como son las cosas que lo iba a imaginar Que un soldado del gobierno para mi va a trabajar Es de mis mejores hombres pues nunca sabe fallar Es su Sargento de Guerra trae personal a su mando He brindado mi confianza creo que no me he equivocado Así que jalando gente de la fila de Don Verde Miren como son las cosas que le voy a hacer Gracias por ver el video